Quisimos entretenernos en este día de promoción que he estado muy cansado y vinimos aquí a los gocars y está rentado el día entonces no se puede pasear porque está ahorita privado pero otro día será, vamos a ver que vamos a venir luego. Da la casualidad que enfrente de los gocars estaban unos bolichas entonces dijimos bueno vamos a jugar boliche y aquí estamos para entretenernos un rato. Después de largo largo día de mucho trabajo mucha promoción por tal de estar con ustedes así que vamos a descansar un ratito entreteniéndonos aquí echando bolas a ver cuántas chuzas hacemos acompáñanos. Aparte que soy mago. La llena es mejor que aplicas, úsame tu mente para que imagines que soy el que te sufro para que te sientes. ¿Qué va a hacer contigo tu maldito amor? Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Yo a las morenas quiero, yo a las morenas quiero. Estamos aquí en la Catedral de Guadalajara. Vamos a cantar las mañanitas a la Virgen de Zapopan. Nos tocó este gran honor, este gran placer de cantarle una canción la cual ahorita van a escuchar. Venga, bueno. Qué gusto volver a la Catedral. Te me ocupas tú. Te ocupo qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, a ver, a ver, a ver. Te va a hacer en moto, bellísimo. Te va a hacer la nalquita de ver. Te va a hacer un espejo o algo así. A ver, sí te lo parece. ¿Perdad? Lista. Lleva de la petalla de una vez. ¿Qué me pone la petalla? Claro, no, 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 no. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dicen? Tienen que poner calzones rojos para que venga el amor a la gente. ¿El próximo año? Tienen que pasar las mañanitas, se tienen que amencar monedas. Mira, qué voy a decir. ¿Qué haces eso? Pues yo no salí con las maletas y viajó mucho. Y en el amor, a lo mejor sí me falta ponerme los calzones rojos porque no andábamos bien ahí. Café ya los traigo. Café ya los traigo. ¡Ay! Así que bueno. ¡Vamos! 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 Estamos en Ciudad México en la zona de Polanco. Terminamos tarde en Guadalajara de cantar las mañanitas a la Virgen de Zapopan. Pero estamos aquí en Ciudad de México. Estamos haciendo promoción y estamos aquí en Fama Barbería. Así que acompáñenos para que vean lo que estamos haciendo. Que andamos ya alistándonos para esta noche. Para esta tarde noche para los premios Bandamax. Estamos ahí tratando de darnos una manita de tigre. Una manita de tigre. Estamos un poquito... Pues no nerviosos. Andamos ansiosos ya de que se llegue la hora. O sea... Sería muy agradable, ¿no? Podernos llevar el premio. Pero si no, el mejor premio son todos ustedes que... Que los mandan y nos apoyan a través de las redes sociales. Un cortecito para los bellos. A conquistar unos cuantos corazones. Unos cuantos, ¿no? Oye, ¿y si pudiera hacer un dueto musical con quién te gustaría hacerlo? Algo fuera... De lo normal. Imagínate un Maluma con... Con Banda La Ejecutiva. Pero eres chido nuevo urbano con personal mexicano. ¿Qué tal? Estamos aquí en las oficinas de ESAL Music México. La compañía que nos representa Banda La Ejecutiva. Acompáñenos para que la conozcan. Bueno, pues aquí estamos en las oficinas ESAL Music. La oficina que respalda Banda La Ejecutiva y otros artistas. La casa de Banda La Ejecutiva. Pura calidad. Pura cosa bonita. Pura viejo. Alta guatilla. Directivar vocal. Acompáñenos en Fense. DRUTAрим. A continuación, me esaacco no comprendendoция sonora. Que se siente muy pequeño especialmente. En marcha la correja yvedore, Algunas caras recantes siviérselo y reproduces expertos. Pura que tienes mucha salida yomies. V8nh... Bueno, aquí estamos, nuestro segundo papá, el señor Juan Carlos Espinoza. Es que... perdón. Estamos aquí... Hasta el último detalle. Como los novios, cabrón. Chau, vámonos, vámonos. Allá arriba. Chau. Por la historia zona. Alejo, ya está. Vámonos señores. Vamos para todo. ¿Qué tal? Ay, Eduardo. ¿Sí entiendes lo que voy? Lo que pasa es que no hay necesidad. ¿Qué onda, qué onda? Aquí pasó un pequeño problemita que no tenga solución. Los cintos, nos olvidaron los cintos. Este, pero ya está todo bajo control. Vamos al cien. No, hombre. ¿Cómo estás? Aquí ya estamos llegando a... ¿A dónde, señor? Yo soy el chofer. Soy el chofer resignado. ¿Cómo vamos de tiempo? Hasta ahorita vamos bien. A las cinco empieza la alfombra roja. Entonces... ¿A qué horas entramos nosotros? El tiempo no sé a qué hora sea su actuación. Déjame checar. Y ahorita te digo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ya están listos? Ya. Aquí nos bajando aquí, si quieren. Hierro. ¿Aquí? Sí, ahorita ven y suave. No, 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 no. Sí, ahorita ven y suave. ¡Eh! Vamos. Vamos, preparándonos para irnos a los premios una más. Ánimo, apóyennos. Voy a venir con las manos llenas. ¿Este va a olvidar? ¿Está listos? ¡Ponio, vale! Ya. Está bien, lo va a acabar rápido. Ya estamos aquí en Italia Luisa San Ángel Ya estamos a punto de entrar a los premios Siendo suerte Queremos de eso a la Ciudad del Mundo para poder ganar este premio Saludos Me dijeron Que eres falsa y que seduces A tu antojo Tus encantos utilizas ¿En serio son? ¿Cuántas? La ejecutiva Con tu impresa que confío Porque en tus manos Se te obsesiona Que te llenen de detalles Que no te reben Yo de pronto Quiero darle de tus manos Me dejaste ver Y tu regrasó Con tu abertura Busca una animación Y así me fue Con tu corazón Si yo hubiera salido Me dejaste en pena Porque algo me pasó Me ilusionaste Nomás me utilizaste Y luego te largaste Y así me fue Contigo corazón Si yo hubiera salido Si yo hubiera salido Y no me hubiera salido Y no me habría dolido Acuérdate del karma Un día te veré llorando Y me moriré de gusto Al verte Bendigando Y en la ejecutiva Así es Y así será Música Música Ya entramos, ya estamos aquí, vamos a estar a punto de presentarnos ya, saludos, acompáñennos. ¿Te faltaron micros? ¡Epa! ¡Faltaron micros, clarinetes! ¡Vamos, vamos! Señoras y señores, recibamos en este magno escenario el romanticismo de una fusión musical que nos robará el aliento. Ellos son Vata la Ejecutiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Gracias! ¿Te ha gustado Juan para allá? Bueno, terminamos Prueba Banda Max, la verdad contentos por estar en el evento, por estar en los premios cantando, si me tenías con tu amiga Marilea, no pudimos llevar el premio, pero somos ganadores al estar aquí, al estar cantando en este gran escenario, y pues apoyando y agradeciendo a toda la gente que nos ha apoyado desde el principio, con un apoyo personal, gracias, porque hay ejecutiva para más rato todavía, venga. En esta canción, tuvimos la oportunidad de ser ganadores en el premio, pero el mayor premio para nosotros es el cariño, todos los embarazos, estamos celebrando, así es, y así será. Y así fue mi corazón, aplicaste buena. Gracias. 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 Gracias.